... Vamos a empezar con la respuesta del ministro de la Defensa del régimen de Maduro al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer les advirtió a los militares venezolanos que corrían el riesgo de perderlo todo si seguían apoyando al régimen. Vladimir Padrino López dijo que tendrán que pasar sobre los cadáveres de los oficiales de su país para imponer lo que él ha calificado un gobierno títere, haciendo referencia al reconocimiento de más de 30 países a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En compañía de miembros del alto mando militar, Padrino López consideró grosero y arrogante a Donald Trump y reiteró que se mantendrán obedientes a Maduro. Lo aseguró que continuarán desplegados en las fronteras para evitar, según él, cualquier violación al territorio venezolano. No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la Fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Por estos cadáveres. No se concibe que las Fuerzas Armadas de cualquier país, incluyendo a la de los Estados Unidos de Norteamérica, reciban amenazas de la forma grosera e insolente que lo ha hecho el presidente Donald Trump, intentando además chantajearnos con una supuesta amnistía al tiempo que preocupa o procura intimidarnos con la coerción. Definitivamente, el presidente Donald Trump ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución. Mientras crece el apoyo internacional al gobierno interino en Venezuela, Nicolás Maduro sigue responsabilizando a Estados Unidos de cualquier perturbación en la nación. Ha denunciado la que llamó amenaza de agresión militar por parte del presidente de los Estados Unidos. Ayer en un encuentro con el exilio venezolano, el mandatario estadounidense ha llamado a los militares a apoyar el gobierno interino de Juan Guaidó. Maduro, por su parte, aseguró que las fuerzas militares están preparadas y cuentan con cohetes para defender el territorio ante cualquier intervención. Esto es lo que piden los venezolanos a gritos. Esto es lo que les ofrece el régimen de Nicolás Maduro. No lo vamos a aceptar. No va. Una demostración de fuerza en medio de la crisis que no da tregua. Maduro y sus colaboradores se sostienen con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de países como China, Rusia, Turquía e Irán. Un buen sistema de coheterías, de misiles, un buen sistema antiaéreo, un buen sistema de defensa aérea, un buen sistema de combate terrestre, bueno, que va a ir mejorando cada vez más. Y es que las respuestas bélicas por parte del líder del régimen han aumentado con las insinuaciones del presidente Donald Trump en las que asegura no descartar la vía militar para que se recupere la democracia en Venezuela. Incluso, el republicano ha hablado de amnistía para aquellos militares que apoyen al gobierno interino de Juan Guaidó. Queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que el ejército venezolano y su liderazgo tienen un papel vital que desempeñar en este proceso. Si eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro seguro y próspero para todo el pueblo de Venezuela. A lo que Maduro respondió... Comandante, otra vez Donald Trump, dándole órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién es el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Donald Trump desde Miami? No. ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio en nosotros. Se creen dueños del país. Y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. La semana pasada, Cuba denunció que el gobierno de Trump había movilizado portaaviones a Islas del Caribe. Sin embargo, Estados Unidos no ha ordenado movimientos militares de manera oficial. Pese a ello, Maduro anunció un despliegue y movilización para contrarrestar los planes de guerra de Estados Unidos y Colombia. Entre sus armas, aseguró también tiene cohetes para contrarrestar cualquier tipo de ataque. Son como cohetes de los que van para la luna. Pequeños, medianos y grandes. Algunos alcanzan hasta 90 kilómetros de extensión y precisión. ¿Lo tiene Venezuela? Están los cohetes que uno lleva aquí, mira, en la moto. Lo saca así y no hay helicóptero y avión que pueda pasar. Cohetico, lo tienes aquí, mira. En el barrio, en la esquina, en la montaña, en la colina. Y la fuerza incursora entre con los Black Hawk o entre con lo que querés, no sabe de dónde le va a salir el cohete. Venezuela tiene miles de cohetes de eso. Pero ¿qué lo podemos hacer aquí? ¿Quién dijo que no? La creciente amenaza de que la situación en Venezuela genere un conflicto armado ha hecho que Colombia y Brasil tomen medidas frente a un aumento de la violencia.